Bueno, primero vamos a hacer una visita, yo creo que es una de las actividades más visitadas de la Ciudad de Madrid, tiene un atractivo especial y queremos hacer esta visita también en la Semana de la Ciencia y la Paz y el Desarrollo, y entonces en ese sentido venimos a hacer una visita para ver en qué condiciones están las novedades que hay con respecto a algunas actuaciones que se han hecho, algunas obras que se han hecho de mejora y simplemente ver en qué situación se encuentra, porque ya insistimos que es una de las actividades más frequentadas y visitadas por los ciudadanos de Madrid, tiene un atractivo muy especial y queremos verlo en sitio.